Bueno, el concierto de bienvenida a los nuevos alumnos de la universidad con un programa muy asequible para ellos y que se va a tocar aquí en Concepción, en Chillán y en Los Ángeles o sea, en la sede de la universidad un concierto, como digo, de bienvenida que, bueno, me entusiasma mucho, a mí particularmente me entusiasma mucho para los muchachos jóvenes que vienen porque siempre existe la posibilidad de que se transformen en un público futuro y invitarlos porque claramente van a disfrutar de un programa que sinceramente es muy interesante y muy bonito